miren chicas aquí tengo esta envoltura de mole mole casa reyes me costó creo que 35 pesos y trae 250 gramos lo estuve comprando la tienda tres veces mole almendrado ya lo preparé ahorita se los muestro seguí las indicaciones que vienen aquí y la verdad es que huele delicioso aquí lo tengo miren ya está así con esta consistencia porque estaremos haciendo unas enmoladas hoy queremos comer así súper ligerito y rico y pues bueno decidí probar este mole a ver qué tal nos sale por aquí ya tengo una cremita de zanahoria con calabaza para las enmoladas pues lechuga jitomate rabanito cebolla limoncito por si alguien quiere por este lado tengo cremita que está también la compro en la tienda tres veces cuesta 11 pesos y sale buena tengo salsita verde para el que guste y quesito rallado y esto será la comida del día de hoy unas deliciosas enmoladas con el mole que estuvimos comprando en la tienda tres veces lo vamos a probar vamos a preparar nuestras enmoladas lo probamos y pues ya vamos viendo si si nos gusta si lo seguimos comprando o ya no ahora aquí ya tenemos las enmoladas con sus verduritas su queso su crema deliciosas que nos quedaron a mi familia le encantó el mole que eso es lo más importante y su precio está excelente en 36 pesos el cuarto pues bueno este producto pasa a ser uno de mis favoritos de la tienda tres veces así es que te lo recomiendo si tú eres de las personas que no te gusta el mole ni tan picoso ni tampoco tan dulce pues este queda perfecto tiene como punto medio la verdad es que si nos encantó y yo si lo seguiría comprando por ese precio está perfecto gracias por acompañarme espero que te guste esta recomendación y nos vemos en un próximo videito bye